Factorizaremos, para ello siempre que hayan dos términos restándose con exponentes pares podemos aplicar esta fórmula, en este caso necesitamos que tenga cada uno exponente 2 y si ya están listos ¿verdad? ya tienen, entonces aplicamos la fórmula de frente y dice a menos b, primero se resta a esto, le resto lo que está por acá o sea vamos colocando así en ese orden x menos y ahora viene este menos, menos todo esto, o sea el menos va a afectar a esto primero el c, sería menos c, ahora el menos por este más, menos por más menos y ahora viene el d ahora viene a más b, o sea de nuevo lo que está por acá que sería x menos y y ahora viene más todo esto, pero como es más, es más fácil, solamente lo bajamos porque si fuese menos, como en el otro, tendríamos que multiplicar los signos pero como es más, el más no cambia los signos al multiplicar, así que esta sería la factorización, más ejemplos en las pantallas finales ahora hace falta ya, hasta ahora nozzle me enlota ahí ñ ahora veamos